Un grupo de maestros jubilados y pensionados de la Sección 22 bloquearon el crucero de niños héroes de Chapultepec, en la capital oaxaqueña, en exigencia del pago de 580 millones de pesos por concepto de prima de antigüedad y bono 2017 para más de 16 mil retirados. De acuerdo al profesor José Luis Ordóñez, titular de la Secretaría de Jubilados y Pensionados, no han tenido atención a sus peticiones, pues están pendientes los recursos del año 2017 y 2018. Explicó que por concepto de prima de antigüedad, el Instituto Estatal de Educación Pública les debe 430 millones de pesos y por bonos 2017, 82 millones de pesos. Las demandas principales son el pago del bono 2017 y el pago de la prima de antigüedad que nos deben desde hace más de 10 años. En la prima de antigüedad, para los 16 mil trabajadores de educación, haciendo un monto de 430 millones de pesos. Y en el caso del bono 2017, con los 16 mil también, asciende aproximadamente a 82 millones de pesos. Que sumándonos, da un total, si es una cantidad considerable, hay una como de 580 millones de pesos por todo. Acusaron que el gobierno de Alejandro Murat quedó de darle respuestas el pasado 15 de mayo, respuestas que nunca llegaron, por lo que los maestros retirados decidieron accionar con bloqueos en la capital. Nos dijeron que el día 14 de mayo, antes del día del maestro, el 15 de mayo, nos iban a dar respuesta. Y viene la respuesta y no hay absolutamente nada. Dice el gobierno que sigue buscando los recursos, pues nosotros también seguimos buscando respuestas. Asimismo, denunció que llevan más de 10 años con esta problemática, pero que el problema se agudizó con el decretazo que reformó el gobierno de Gavino Cue. Mire, desde hace 10 años que estamos peleando la prima de por antigüedad, desde hace 10 años, y con el decretazo se cerró todavía peor. Y todo ese dinero, ese dinero ha sido desviado para campañas electorales, se ha desviado para otros fines, y ese dinero que de ley le corresponde a los jubilados, lo desviaron para otros fines. Por ello, José Luis Ordóñez advirtió que seguirán con sus movilizaciones, hasta conseguir el pago que les corresponde, ya que su dinero no puede estar desviándose para fines electorales, acusó. El gobierno, ¿y cómo nos va a atender? Instalando de inmediato ahorita una mesa de trabajo, y nos vamos nosotros a platicar, digamos, con él, y que nos diga cuándo, que nos establezca fecha, y dejamos esto. Así de sencillo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.